de las denuncias sobre situaciones que se presentan con médicos veterinarios que operan en la capital antioqueña. Daniel Paracio tiene toda la información. Daniel, ¿qué tipo de situaciones se están presentando sobre este tema? Linda Luis Horacio, televidentes, muy buenas tardes. La preocupación de los profesionales veterinarios radica en que han llegado denuncias de personas que están ejerciendo ilícitamente la profesión y que incluso están realizando operaciones a las mascotas sin la anestesia y los requerimientos necesarios. Saludamos a Santiago Henao del Tribunal Veterinario de Colombia. Muy buenas tardes, doctor, cuéntenos sobre esas denuncias que están llegando precisamente al tribunal. Hoy en día las personas son mucho más conscientes de la importancia que tiene el animal de compañía, entonces le están exigiendo, como debe ser, a los profesionales, copia la tarjeta profesional y preocupados porque muchos no tienen cómo sustentar la legalidad de su ejercicio, están llegando a denunciar a estas personas para evitar ese tipo de incidentes donde se hacen procedimientos que definitivamente no cumplen con el mínimo de calidad y personas que no han cumplido con los requisitos de ley. Preguntemos rápidamente cuáles son esas recomendaciones para que las personas sepan identificar a aquellos que no son médicos veterinarios. En la página de Convescol, de Convescol, Conve pequeña, pueden buscar con el número de la tarjeta profesional que le reporta el profesional o con el número de la cédula si ese profesional realmente cumplió con los requisitos de ley. Adicional a eso, los expertos recomiendan desconfiar de tarifas excesivamente bajas para el procedimiento o el tratamiento de las diferentes mascotas. Sigan ustedes con más información en el estudio. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!